Música 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 Continuamos ahora en nuestro pentáculo coloquiendo sobre el mal de ojo Vamos a saludar y a dar la bienvenida a nuestros contertulios. Esther Valle, buenas noches Buenas noches. Chema Roldán, buenas noches Buenas noches. Israel Alonso, muy buenas noches Buenas noches. Y César Urroa, buenas noches Buenas noches. Hemos estado hablando con Esther anteriormente en la primera parte del programa sobre el mal de ojo ¿Vosotros creéis realmente en la existencia del mal de ojo o creéis que es un mito? El mal de ojo no existe Es decir, es una creencia de lo más extendida en este planeta desde hace tiempos inmemoriales pero realmente lo que la gente dice que es un mal de ojo es una acumulación de energía negativa que lo puedes recibir o bien voluntariamente de otra persona o te lo puedes acumular tú pero para mí el mal de ojo no existe Yo creo que existe el mal de ojo y que es un hombre que se le ha dado como bien ha dicho Chema pero que realmente tiene una razón de ser y sobre todo porque está fundado en la mirada de una persona entonces esa imagen o esa energía que se proyecta sí desde luego que tiene que ver con los ojos y con la mirada yo creo correcto llamarlo mal de ojo y creo que existe como tal Pero es que también se le podría decir que es bien de ojo porque con la mirada puedes transmitir también energía positiva a las personas Sí, bueno, pero sería otra forma ya Se basa más que nada en que los ojos es principalmente uno de los centros emisores junto a otras partes no sé, los dedos los órganos genitales de la energía del cuerpo humano entonces, bueno, evidentemente si tú miras a una persona con los ojos es un sitio con donde mana esa energía y si a la gente le sucede algo malo él relaciona lo que le pasa tiene que buscar una zona un sitio donde venga esa energía que se supone que es mala, claro entonces yo creo que por eso de ahí viene el nombre de mal de ojo ¿Cómo enclavaríais el mal de ojo? ¿En el mundo de la sugestión? ¿De la magia? ¿De la fuerza mental? Para mí es sugestión en un 100% la sugestión no solo de la persona que emite ese mal de ojo sino del que lo recibe yo creo que un mal de ojo funciona porque la persona sabe que está teniendo ese mal de ojo es decir, para mí que una persona sepa que está recibiendo un mal de ojo hace que ese funcione si una persona no lo sabe para mí que funcionaría a niveles muy bajos No, no estoy de acuerdo hay personas que realmente no saben que tienen ese mal de ojo y realmente están llevando a a la nada se están destruyendo totalmente y esa persona no sabe que tiene mal de ojo o sea, que esa persona no sabe que tiene mal de ojo y se está destrozando entonces, ¿cómo va a saber? lo que está diciendo ahora mismo es absurdo Pero realmente ¿cuándo una persona sabe cuando una persona sabe que tiene mal de ojo? Una persona que tiene mal de ojo realmente ve ella misma que se está destruyendo paso a paso entonces lo que tú dices realmente de que el mal de ojo no existe en un momento dado tú tendrás tu criterio pero realmente eso es absurdo porque una persona que no tiene que el mal de ojo hablamos en sí es que una persona la ves tú que no solo es física sino psíquicamente se está destruyendo paso a paso entonces tú dices ¿por qué me estoy destruyendo? Pero porque se sugestiona Esther No se sugestiona Si una persona además se ve el cúmulo de personas que realmente han trabajado con ella o familias que están destruyendo o que le decían ojalá Dios te mueras ojalá Dios ya se ha desgraciado un día de tu boda y ese matrimonio jamás salió adelante no es porque él se lo diga a él Y tú lo achacas a que hay personas que envían esa energía negativa para que ese ser se crea que está maldecido es decir que tiene una maldición un mal de ojo Es que entonces No es una acumulación de energía que esta persona vaya adquiriendo bueno porque es mucho más sensible y donde hay una discusión este hombre lo que hace o esta mujer es absorber esa energía y le salen las cosas mal Es que telepáticamente entonces no existiría ni televisión ni explorador ni nada telepáticamente esa persona te está maldando el mal y tú eres un receptor total ¿No pensáis que puede haber personas que se sientan mal sin saber por qué que les pasa algo y que en realidad sea mal de ojo Es decir Ellos no saben qué es lo que les pasa Yo creo que lo que pasa es que la persona le empiezan a salir las cosas mal quizá por un azar o por una casualidad y enseguida se recurre quizá al mal de ojo Es que a mí me parece que tienes mal de ojo Es que sería autosugestión quizá Entonces ahí funciona la sugestión La autosugestión La autosugestión En realidad entran en juego las dos cosas tanto el poder digamos mental y eso ya entraríamos en el campo de los fenómenos paranormales la magia Sí Y la autosugestión o la sugestión por parte de otra persona que te predispone a realmente a que te pase eso mentalmente Entonces si lo tomamos desde ese punto de vista pues esto sería un fenómeno puramente de sugestión y bueno de hecho se han curado el tipo de mal de ojo o otro tipo de embrujamiento o hechizo que se llama vulgarmente Sí, sí ¿Pero la magia tiene algo que ver según vosotros con el mal de ojo o no? Sí Es totalmente distinto ¿No tiene que ver la magia con el mal de ojo? Y es que todavía es tú por saber qué es el mal de ojo ¿Cuándo una persona tiene el mal de ojo? Es la envidia canalizada hacia una persona por medio de la mirada Cuando se dice una persona ya que tiene mal de ojo en sí ya esa persona ya está destrozada totalmente hacia muchas cosas ya le han bloqueado pues a nivel de trabajo que tiene que haber ilusionado hace muchos años se ha quedado paralizada a nivel de cantidad de cosas se ha quedado paralizada No es porque negativamente sea el negativo sino que realmente él deseaba triunfar él deseaba avanzar Pero claro el problema es que a cualquier persona que le salgan malas cosas que tenga la familia destrozada no tiene por qué achacar al mal de ojo puede ser achacado a que bueno pues que que es una persona que no ha luchado porque las cosas le salgan bien y él acumulando esa serie de mala suerte que no tiene por qué ser mal de ojo que es lo que quiero decir desde el principio Siempre hay de la sensación pero generalmente estamos hablando de casos generales de personas que en un momento dado han querido evolucionar y no han podido evolucionar ¿Por qué? Porque hay gente que te ha trabajado realmente para que tú no subas no le tienes que subir porque realmente no quieren que subas entonces hablamos de casos importantes ya de gente importante que no las han dejado subir ¿Por qué? Porque el triunfo es de ellos y no tuyo Es decir que envidiar a una persona o odiar a una persona es suficiente como para mandarle un mal un efecto negativo que le pueda hacer Yo creo que sí yo creo que la envidia es una fuerza negativa bastante fuerte y ojo cuando la persona que tiene esa envidia sabe además cómo canalizarla entonces me parece que los resultados sí pueden ser fuertes y negativos Si la envidia o el odio es suficiente creo que no tiene que ver nada a la magia como decías anteriormente No es magia es una magia propia Para mí se pueden conseguir Una fuerza mental quizás Se puede conseguir el mismo efecto con diversos métodos que sea inconscientemente es decir odiando inconscientemente a una persona por medio de un ritual también se puede lograr simplemente son distintos caminos para conseguir el mismo efecto llamémosle mal de ojo ritual mágico pero sí tienen una semejante No se le puede llamar de la misma forma una cosa es magia y otra cosa es el mal de ojo Están relacionados porque por ejemplo el mal de ojo y ya metiéndose en el caso conocidísimo del vudú por ejemplo En el caso del vudú es claramente todo el mundo sabe que funciona y son conocidísimos los casos Pues el vudú sería una forma de ese mal de ojo es decir a la persona que tú con el típico muñequito de cera que le clavas las alfileres la persona siente un dolor dolor que no se sabe que eso le produce puede ser que esa persona se sienta enferma pero que realmente se produce porque aquí maneja ese muñeco entonces en ese caso sí sería magia se juega con unos fluidos bueno en terminología así digamos oculta por llamar de alguna forma con los fluidos vitales o astrales o de alguna forma llamarlos y eso funciona condensas esa energía de esa persona y lo que sí está claro sin duda alguna es que le llamemos como le llamemos le llamemos magia fuerza mental o mal de ojo está claro que está en auge está claro que cada día hay más personas que creen tener el mal de ojo y que se encuentran mal ¿por qué es este auge en estos momentos? estamos cargados de odio y de envidia hasta el extremo de llegar a producir mal de ojo en tanta gente quizá yo no veo que haya bueno el auge quizá se debe porque la gente parece que redescubre ahora todo este mundo de las ciencias ocultas del ocultismo lo paranormal entonces claro surge todo y ahora que ha habido estos casos los gracios casos de Almanza etcétera pues claro eso repercute y bueno la gente empieza a ver cosas que muchas veces no son porque igual te ocurre una desgracia que en realidad no tiene nada que ver y tú mismo lo relacionas bueno anteriormente al auge vamos a decir de las ciencias ocultas que no se conocía el caso concreto quizá del mal de ojo la gente seguía estando mal pero decía quizá que era el demonio el que le poseía yo creo que el mal de ojo fue enterrado con nuestros abuelos nuestros abuelos todavía creían en el mal de ojo en todo este tipo de cosas y ha saltado una generación y parece ser que ahora otra vez se vuelve a creer en el mal de ojo y se potencia yo creo que se potencia como muy bien has dicho porque hay un auge de todas estas cosas pero es que es curioso que se vuelva al mal de ojo pero de una manera casi machacona o sea es lo increíble del caso para mí no existe auge vamos para mí no existe mal de ojo es decir existe lo que dice Israel existe un auge del ocultismo y bueno y meten el mal de ojo como lo que he oído hasta ahora en este momento que todo lo que es energía negativa es mal de ojo vudú magia aquí hay una serie de mezclas entre magia y vudú y bueno y lo que veo es que la gente no se da cuenta de que hay otras cosas que le perjudican mucho más que una superstición que es para mí el mal de ojo es decir le perjudica pues el tema económico tal como está hoy en día la sociedad le perjudica que la relación matrimonial pues cada vez van peor es decir que crees que se ha convertido en un tema obsesivo demasiado obsesivo yo no lo considero superstición como has dicho yo creo que hay una base una base no vamos a llamarla científica pero si de alguna manera comprobable hasta cierto punto y para mí no es superstición en ningún caso vamos a ponernos en un caso concreto si vosotros sabéis o alguien nos dice que tenéis el mal de ojo ¿cómo reaccionaríais? bueno yo personalmente y lo que recomiendo a todo el mundo es sencillamente digamos una especie de autosugestión convencerte a ti mismo de que eso no es así y yo creo que bueno es que también hay muchos rituales pero que básicamente tienen la función de autoconcienciarte convencerte a ti mismo autosugestionarte de que eso no es así es decir que crees con tu propia fuerza mental eres lo suficiente fuerte para liberarte de un mal de ojo yo bueno parto de la misma premisa pero a pesar de todo y de tomar unas precauciones con respecto a a la meditación a la autosugestión a programarme contra el mal de ojo no descartaría en ningún momento recurrir a amuletos a fetiches o incluso la intervención de otra persona para quitarme ese presunto mal de ojo yo creo que cualquier medio es válido siempre que que haya una solución positiva solo que haces en realidad apoyar a tu creencia tu mente se apoya en esos amuletos y realmente se potencia tu mente claro pero hay que tener en cuenta que igual gente no sabe desarrollar ese potencial de alguna manera y necesita ayuda pero es muy sencillo es decir una limpieza energética no sé este igual sabe un poquito más que yo de este tema pero creo que limpiar la energía negativa yo creo que es muy sencilla no sé luego en espacios como haga usted mismo me imagino que en este programa se verán las formas de quitar si yo bien concreto esta nos enseñará como librarnos del mal de ojo hay formas sencillas perdona Mitchell como la de la de ducharte y mientras te estás duchando mentalmente estás pensando que te estás limpiando de esa energía negativa y funciona es decir yo lo que digo es que estáis seguros que vosotros sois lo suficientemente fuertes como para libraros del mal de ojo sin ninguna ayuda externa si es el mal de ojo que estamos hablando si es una magia una magia negra ya hablaríamos de otra es decir crees que es más fuerte y que tiene más poder dañino la magia negra que el mal de ojo lógicamente es que en el mal de ojo no creo es que en el mal de ojo es el principio de la magia negra creo que es más fuerte quizá la magia negra es un ingrediente la magia negra el mal de ojo igual entra dentro del campo de la brujería en frontera con la magia quizá la magia como tal tenga más fuerza la magia pasa que toca otras fuerzas también unas fuerzas poderosas es otro tipo de fuerzas aparte de la mental que también intervienen en un alto porcentaje en los actos mágicos pero no cabe duda que bueno con varias de las cosas que habéis comentado amuletos talismanes limpiezas hemos llegado un poco a un tema un poco clave que es también el negocio que algunas personas pueden hacer con el mal de ojo es decir cualquier persona que se encuentre mal se le puede decir pues bueno tienes el mal de ojo te voy a cobrar 30.000 pesetas te voy a hacer un amuleto un talismán bueno esto es eso esto no es realidad esto no es realidad es decir que no es realidad que simplemente con un amuleto un talismán que le cobre a una persona 30.000 pesetas se puede quitar el mal de ojo eso es clarísimo hay personas que cobran mucho yo jamás he cobrado por nada y jamás me gusta vender nada vosotros creéis en la efectividad de esos amuletos de esos cuernos de esos talismanes bueno es que habría o unidos a la fuerza mental pero no en solitario yo creo que los amuletos los talismanes siempre que estén cargados con fuerzas positivas y por una persona que entienda y que ponga un poquito de su energía en el amuleto en el talismán tienen que ser efectivos pero eso no vale 30.000 pesetas ni 50.000 pesetas que se están cobrando ni todos los diagnósticos de mal de ojo que hace gente son ciertos porque buscan precisamente cobrar esas 30.000 pesetas o sea pero hay que diferenciar el grano de la paja es decir no todo el mundo hace eso por supuesto y bueno el hecho de que una persona no cobre es síntoma de que bueno de que hay una honradez por medio eso hay que dejarlo bien claro también yo supongo que a este habrán llegado quizá casos también de otras personas que bueno que se encontraban mal han ido donde alguien y le han dicho bueno pues ponte esto son 30.000 flores o hierbas o cosas yo incluso las cruces que tiene pues las cargo de energía les hago una oración para ellas y jamás 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 en la vida ni me gusta vender las cruces y alguna vez las tengo para regalarlas y jamás jamás cobraré por hacer algo bien a los demás eso nunca pero hay que dejarlo claro que hay negocio con este tema hay un negocio inmenso pero es que habrá negocio como todas las personas entonces tú has dicho que no crees entonces hay personas que creemos entonces si hay personas positivas o negativas habrá personas positivas que realmente estamos evolucionando hacia esa luz que tienen que llegar a los demás entonces hay personas que cobran hay personas que no cobramos hay uno de los motivos por el cual incluso ya es que no creo sino que me parece que que se desorbita todo es que por quitar un mal de ojo que realmente es una acumulación de energía negativa que lo vuelvo a repetir están cobrando pero cantidades inmensas es que no lo quitan además no lo quitan porque uno de los preceptos herméticos que hay el secreto hermético pues precisamente una de las cosas que se prohíbe es el afán de lucro vamos se persigue totalmente nuestro tiempo se ha terminado yo espero que nuestros amigos hayan podido aclarar un poco dentro de este mundo del mal de ojo no es necesario pagar grandes sumas de dinero para librarse del mal de ojo hay gente que trabaja sencillamente y en la sombra sin tener que cobrar tanto dinero y esto va un poco por un montón de cartas que estamos recibiendo sobre estos temas